¡Hey! 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 ¡Ale Mavi! ¿Quita la cadera? ¡No me están quitando! ¡Adiós! ¡Enseñando! ¡No traes! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Domingo! ¡Buenso, buenito! ¡Arriba! ¡Hoy en toda la cadera! Moviendo la colita Bajando todo el cuerpo Enseñando la tarnita Moviendo la cadera Moviendo la colita Bajando todo el cuerpo Moviendo la solita Hay humores, hay chiles Señor Crema Hay cigarritos Marido Chisca Gracias Ahí venga Manuela Marajuelita Vueltecita Vueltecita Así 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 Vueltecita Eso Eso Sexy Mami Moviendo la cadera Moviendo la colita Bajando todo el cuerpo Enseñando la tarnita Moviendo la cadera Viendo la pelita Bajando todo el cuerpo Bajando la solita ¡Uh! ¿Qué le hicimos? ¡Qué ritmo sabroso! Para que lo vean La gente linda Esta noche Vueltecita Vueltecita Los Goyanes Mi amigo Juan Rodríguez Edadense Comunco Saludos ahí para Jessica Ventura Recordando El baile La Organización lago El baile El reto El baile Para la familia Arrancos y Almos Para este 30 de abril ya nos veremos En febrero de Santiago Ahí veremos Para el 1, el 2 de mayo, el 3 de mayo ya nos veremos ¡Ay, Mónica! Y para todas, Mónica, Chazo Para el camino de Isabel A Bailar, a Bailar, a Bailar A Bailar, a Bailar, a Bailar, a Bailar A Bailar, a Bailar, a Bailar, a Bailar A Bailar, a Bailar, a Bailar, a Bailar ¡Ay, Mónica! ¡Adiós, amiga! ¡Solempe, teletor! ¡Hola, Poyares! Ahora nos veremos para el 30 de abril ¡Y de los chicos! Mónica en este día ¡Ay, Mónica! ¡Óñora, Poyares! Ay, María Ústica Jierto ¡Ay, María C colodi!! Vene con sonido, y no sea donde fue, tal noche no te abrazó, ya me negó. Vene con sonido, y no sea donde fue, tal noche no te abrazó, ya me negó. Ay, 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 Mónica, Mónica, me dejó. Ay, 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 Mónica, Mónica, me dejó. Ay, ay, ay. ¡Fu-tiu! 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 ¡Echele lucis! ¡Eso va a ir! ¡Eso va a ir! ¡Eso! ¡Fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu! ¡Mierdigo Santo López! ¡Coló, joyales! ¡Oh! ¡No más! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Ya creo que sí! ¡Hay un amigo Tomás Gutiérrez en los mayales! ¡Ahora todos son amigos a través de Maya Producciones! ¡Y a través de Producciones Jerónimo! ¡Sanatos, joyales! ¡Sanatos, joyales! ¡Sanatos, joyales! ¡Eso! ¡Ay, para las heridas delante! ¡Oh! ¡Eso va! ¡Ay, para los que tiene tom jotka! ¡Suscríbete al canal! 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 Para la gente linda de YPF Con los joyales Para el 10 de febrero ya nos veremos Con la gente linda de YPF 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 Vaya, 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 vaya Tomás López YPF 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 YPF